Este sábado te vas a enamorar. Vení a los Parques España, Jardín de Paz, Morazán y La Merced a ser protagonista de cientos de actividades para pequeños y grandes. Teatro, danza, literatura, música, talleres, juegos y mucho más. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana. Enamorate de tu ciudad. Te invita. Patrocina. Patrocina.